¡Adiós! ¿Te acuerdas de poder decir algo? ¿Sí? La remera está muy hecha mierda. Vos no conseguió otra, si quieres. Mucho trabajo, muchas batallas, amigo. ¿Por dónde anduvo? Muchas películas. Anduve cerca de la casa del amigo porque me tenía abandonado. Vi cuando aparcabas tu carro y entrabas a tu recámara. Es un gusto volverte a encontrar, ¿sabes? Por eso, como soy capitán América, hoy no voy a luchar ni nada. Vienes solamente... Hágate un poco de alegría. Qué capaz. Así no empatan más y ganan más seguido, amigo. Dice, oye, amiga, ¿adivinas mi nombre? ¿Cómo me llamo? No sé, empieza con L. No sé, Luisa, Laura. Lorenzo. No, empieza con L, te dije. No sé, Luciana, no. Eleonora. ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno!